Bueno, este es un recurso que se ha recaudado con cargo al Fondo de Seguridad del Municipio, la sobretasa a los contratos de obras civiles, y que obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio de Valledupar, y que, increíble, pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad, y hoy estamos entregando 42 de una calidad extraordinaria, surtida en un proceso muy transparente, una marca Yamaha de 250 centímetros cúbicos, que van a comenzar a implementar ya de una vez por todas los 28 cuadrantes que no estaban en funcionamiento. Estaban ya definidos por el Gobierno Nacional y por la Policía Nacional y por el municipio de Valledupar, pero no estaban todavía en pleno funcionamiento. Ya comienzan, ya hay la disposición, y esto va a permitir que el espacio geográfico de los cuadrantes se reduzca a una mejor extensión territorial, que va a ser mucho más fácil el monitoreo por parte de los patrulleros, y va a ser más accesible a que la policía intercambie más con la ciudadanía. Esto es un gran paso, y vienen muchas cosas más. La seguridad tiene que ser un aporte de todos. Nosotros como alcalde estamos haciendo el esfuerzo descomunal. Le pido a la ciudadanía que nos acompañe, que genere confianza, que estamos haciendo las cosas bien, que hemos gestionado ante el Gobierno Nacional 84 motocicletas más, 12 camperos, 4x4 camionetas, con videocámara que andan en toda la ciudad y que van a llegar antes del mes de diciembre, que en ese convenio hicimos un esfuerzo de 1.200 millones de pesos con recursos del municipio, y el resto lo puso el Gobierno Nacional para completar casi 4.700 millones de pesos. Que aspiramos, y como le comentaba al presidente del consejo, que con toda la inversión que se viene en materia de infraestructura, van a aumentar los recursos para la seguridad. Y aspiramos a reponer las cámaras, las cámaras que se frustraron en Valledupar, casi 5.000 millones de pesos, que hoy tuviéramos 54 cámaras, como unos ojos celosos de la seguridad de Valledupar, no las tenemos. Y eso es lo que hago énfasis, en que ojalá recuperemos todo ese tiempo perdido, porque nos ha tocado, además de recibir en grandes dificultades el municipio, nos ha tocado ponerlo en orden, pero ya comenzamos a rescatar ese tiempo perdido, y aspiramos que hacia el futuro no se siga perdiendo, para que Valledupar sincronice, mejore sus niveles de seguridad, y mejore cada día la convivencia ciudadana.